Bueno mi gente, llegó lo que todo mundo estaba esperando, yo creo que si se acuerdan de esto Este es el coro de Goku, el coro de Begué, pa' todas esas mujeres que parecen Kaioken Este es el coro de Goku, el coro de Begué, pa' todas esas mujeres que parecen Kaioken Ella se viste y se cree que es un pollo, eso es mentira, es tremendo tollo Yo no sé usted, de qué planeta viene animal como usted, nadie lo mantiene Trompona, blaca, pepona y con piruta, se pasó de fea, usted es la garuta No me mire el socio que se quita, lo asusta, que usted sea bonita, eso es tenaz Usted es más fea que el mismo Satanás, yo no sé usted, qué está pensando ahora Eso es el puro en echarse alizadora, no le insista el pelo que no le da pa' más Compré una extensión y se la manda a colocar, que no le insista el pelo que no le da pa' más Compré una extensión y se la manda a colocar Compré una extensión y se la manda a colocar Un socio que te apoyo, vamos a tirar ese tollo, fijándole a la mala y mi mentira, culo de repollo Tan gelando a esa mujer, ese paso está en otro rayo, le huele peor, pero imagínate todo lo yo Tollo, no se escucha La gente se escucha, voy a quitarme la capucha, portar su mala leche y comer su culo de chucha Echenle ojo, que por eso es que yo me enojo, ya tú sabes que ese extraño tiene un prío, pero es pioja Este es el coro de Goku, el coro de Begué, pa' todas esas mujeres que parecen Kaioken Este es el coro de Goku, el coro de Begué, pa' todas esas mujeres que parecen Kaioken Eso te pasa por picada agrandada, y con esta rima te voy a dejar callada Mirela, ella dice que es elegante, pero no sabe que tiene troca elefante Las garutas se bajó con sus virutas, y en el perro son picadas la brosura Parece un cocorilo, su cuerpo de pitillo, pa' pegarle tu patazo gran carezo rillo Pues mira, este tollo rojo está hecho un hueso, eso no es normal La diva no se baña ni para ir a rumbear, la mando pa' la lona Le digo a mis amigos que la cojan de goma, parece una bomba explotada Empieza a perrear y la dejan para acá Dale la garuta, menea como es, ese bomper tuyo lo quiero ver mover Pero no demuestre ya mucho la rechera, porque aquí al lado está la bochinchera Ese ponche es suyo, si es el mejor, cuando están perreando demuestran el calor Muéveme ese bomper como lo sabes hacer Muéveme ese bomper como lo sabes hacer Muéveme ese bomper suave y bacano Y no se me asuste si se para el enano Yo contrato a los peques con ella si es bacano Yo contrato a los peques con ella si es bacano Con ella me desquito cada vez que se levanta Y ella se me mueve como si fuera una planta Y pego unos rugidos como un lejón Diciendo pulterrias me tuya por favor Saco mi manguera y se la pongo en la cara Y ahora me metí en camiseta y se va a dar No se asuste mamacita esto es pergaminol Es que usted le cura toda clase de dolor Y si usted lo agita le sale el cementol Y si usted lo agita le sale el cementol Ella se pinta y se cree que es un pollo Eso es mentira es tremendo tollo Este es el coro de Goku, el coro de VG Pa' todas esas mujeres que parecen Kaioken Este es el coro de Goku, el coro de VG Pa' todas esas mujeres que parecen Kaioken Muy simple, The Fight Record Music El Cherchi, Lil King, Camilito, DJ Pingui Y Punterri The Crazy, El Tóxico Antes de criticarnos intenta superarnos Aunque se que te costara la vida Y oros Una amenaza Restore